Todo de antes, nada más jamás, jamás probar, jamás fracasar, da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor, Samuel Beckett. Acostado, boca abajo en el barro, lavo mi corazón de sus heridas, con agua filtrada, por ánimos que la noche fue perdiendo a lo largo de esta historia. Me sé ciego y nada me acompaña, ninguna cosa me acompaña, porque camino junto al abismo, como se anda por hendiduras que no tienen palabra, eso que aterra, que no haya palabra. Haber descubierto eso impensable, me hizo libre de la misma libertad, de ese metro cuadrado en donde se hurde la vida, a cada rato, de cada inconsistencia a la que el pensamiento nos ata, la memoria de lo que pudimos ser, y no fuimos, o que fuimos, y no podemos ser. Qué vulgar me siento, arrojado al barro del tiempo, qué mediocre mi cuerpo amado, abandonándome de a poco, con la rabia y el temor plenos de ausencia, sólo con la ira y el desencanto, habiendo tanto para alcanzar una verdad.